No sé que hay que crear un char para entrar Si, porque hicimos hacer un char para ir todos juntos ¿Se puede escoger tu servidor o es el mismo? Es el mismo, en este beta no hay No se puede Cambiar de servidor a menos que tengan las cosas No importa lo que se le explica Ya te estás viendo como el Demi Si, regalo, explica bien, por Es un banana el Demi Siempre sus explicaciones son así Pero funciona a ese punto Lo bueno que tengo los articulares es no, eso me acabo de acordar que los tengo puestos en mi cabeza No me alegro No me alegro Hay un bus con invitar a la party Lo voy a avisar Como se llama el nombre De tu chat Robert Robert, cerebro Esperame, espera, lo estoy creando Lo Yo agarré, avientazaba un guardián Y lo escogí ese Y dije, no hay problema ¿Tú no estuviste una hora antes? Cuando todo el mundo se agarró la cabeza No se puede entrar Y luego ver que se ponía a llorar ¿Tú te hiciste otra vez vaca, verdad? No ¡Vaca! Como humano Si vamos a empezar todo junto, ¿no? Con eso Entonces Nos encontramos Luego el tutorial es Ah, tenemos que hacer el tutorial No se puede tirar a party Antes de internet Asi, ¿no? No se puede entrar Seraph, alguien... ¿Para eso no se puede entrar en el video? ¿Era vez que es tu mano aquí o... Si tienes que aparato Mi mano, mi mano ¡Están viniendo aquí! A mi es un elfo oscuro, humano, con un poquito de enano. Alguien nos ayuda. Gracias. Ahí estoy. Bueno, después del tutorial, ¿qué? Primero que te pregunto cómo se va a recuperar. Porque tienen que inviarte. Hay un loquito que tiene un símbolo arriba de... de una... de película, de una rara de película. ¿Están viendo cine? No. Miren a la televisión. Por favor, necesito mi ayuda. Todos lleguen al final. Podemos protegerlos en el final. Hay que cuidar con lo que miran, ¿no? Ya no puedo con el poder. Muy bien, después. Miren... 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 ¡Oh Dios! ¡Esta es la esposa! ¡Gracias! ¡Esta es la esposa! 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 ¿Cómo es para ver el equipo? ¿Cómo? ¡Hatch! ¡Oh, la S! ¿Qué? Algo así Para ver el equipo de fútbol y la S! No, no se ríen, nos quiqueo ahí Lo he comido tan fatal Eso me hizo acordar algo que vi La mamá, ¿no? Hay un video de eso, ¿no? Que le dice, hijo mío ¿De qué quieres disfrazarte para Halloween? De fantasmas Me saco una pistola y le pego un tiro Espero que sea feliz Muy bueno, muy buenas ¡Hijo! ¿Defender este lugar? Tienes que ir a hablar cuando recién sale Y se viene de pensé que tienes que hablar ahí en la puerta Sí, 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 pero tenemos que defender el puente, ¿no? Sí, hasta que te abran la puerta ¿Qué estás haciendo en el puente? ¿Qué jodiste, eh? ¿Cómo estoy en el puente acá? ¿Y no me ves? Estamos distintos de tutoriales ¿Cuál es el puente acá? ¿Que teibas? Sí, es el puente acá Sí, es el puente acá ¿Dónde está el puente acá? ¿Qué joder? ¿Qué te pasa? ¡Violencia, loca! aaaaah jajajaja no traje un espeficio adivinario abrieron las puertas ah donde estan? denme party el party no funciona, lo vamos a encontrar después del tutorial porque es cuando vamos a probar a hacer party A ver si funciona Porque todos estamos en distinta Y como que el tutorial Es una distancia Oh, ustedes están atendentes Los de ir a defender el castillo Este Ah, y ahí se Están superados Mantén la presión We've got them off balance Man, ass ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Ah, queda mi parte o no? Me salí como... Ahí te mandí clan ¿Ves? Repórtalo Ahí me llegó la parte No lo puedo, así que voy a desloquear y entro ¿Cómo puedo te odiar? Yo le mandé a Lord y eso, pero... Te sale nada Te sale arriba, esquina superior izquierda Como una... Ahí te salen las invitaciones Eh, como ahí Un cuadradito con una... ¡Sí! ¡Muchas gracias! Ya me dejes que no en usted Acabamos, pero también No sepan. Ya me dejes que no sepan. No sepan. No sepan. No sepan. ¡Me dejes que detouguemos! ¡Muchas gracias! ¡T volume! ¡Papá! y no veo ninguno de ustedes si estamos todos loggeados, pero es que para que paso lo mismo, no hay nadie ah, acá encontré a Lover ok, entonces yo voy a reloggear para poder entrar en nuestro vení Lover, no estoy yo, acá esperemos a todos entré y salí de la ciudad ah, te pierdo, así que no no, no, no hay la idea de entrar y salir, porque nunca te vas a poder entrar, es mejor reloggear Lover, lo intentas con Antártida y así salió ahí está Lover con su... ¿dónde están? yo estoy con el Lover, ¿en qué lado? no sé, ¿en qué servidor chicos? no, porque quiero saber si están en el mismo servidor pero este, ¿en qué parte están ahorita ustedes? pero, ¿no haces la parte de Antártida? sí ah, pero es patrilla, ah, ya ves un lagún, no, tú no estás en el mismo lugar, porque si no te tendría un punto azul o sea, al costado le aparece en la cara de que tiene un compañero en el mismo mapa ah, entonces tengo que salirme, reloggear, bla 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 ajá, cuando veas la cara de alguno, entonces ya estás en el mismo lugar ok quiero a redes entre más muerta ella gano fuerza se me vuelve un espectro no qué vericia ¿dónde tenemos aquí? Robert ah, se muerdo Robert, tienes en tu inventario un... ¿cómo se llama? una bolsita tienes que equipártela para que te dé 4 slots una bolsita en mi inventario, ¿dónde madres está mi inventario? no, no, no... ¿qué tal ahí? ¿la ira inventario? lo... puesto ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu char? ¿Dimitrios? ¿lis? y me da cuatro espacios de qué ¿Liz Spot? si voy a mandar algo para que me lo mandes para se lo manda en Santartic y ok ok ober, ven viste, acá descubriste un nuevo mapa, ¿no? pero cada vez que vas descubriendo el mapa te da experiencia ahí arriba hay unas plantas, ¿te das cuenta en el radar? te sale como un signo de un cactus o algo así como una plantita ahí me llegaron dos correos mandame a la Antartic y se esquizó se ve bien, no sé dónde ¿no? 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 ... ... ... ... ... ... Enviado ... ... ... ... para recolectar las plantas tenes que comprar este item, a ver, mira bueno, espérate... pero no... este tampoco no, no es fácil que te venden las cosas si, que están adentro o afuera en el sitio? estamos afuera, pero cerca no hemos salido de nada ni... cerca del cuadro es de Shamor Waypoint espero que te encuentren no, no me salí con ustedes los funcionarios ah, ah, ah he 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 money for a poor man he 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 ¡Vamos! Ahí te mandé un par más. Entré con mal. Tampoco los veo. Igual tienes que desloguear y llegar. ¿Dónde están exactamente para saber? ¿Están pasando el puente o en el tutorial? El Lover se fue al primer corazón, no sé. Estaba viendo qué hace aquí la gente. ¿Están ahí cerca del farm? Sí. Sí. Sí, yo lo he hecho varias veces y no me entra con él de todas maneras. No digas la esperanza de último que se pierda. No, si no me toca con tres. Vamos a salir del clan, vamos a salir del región, vamos a salir de todas maneras. No. 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 Pues hagan el primero el día. A ver si me hace adelantos de vacío hace que hay mucha gente en el mismo lugar Bueno, vamos a matar Pero es raro porque ustedes son dos personas más y aún no están en los mismos servers Es como hay cinco más, ¿me entiendes? Aquí vienen los flames, hermano Es un maguito, ¿verdad? Mira, esto tiene una... ¡Mierda, salió del fondo! ¡Mierda, salió del fondo! ¡Mierda, salió del fondo! es que mande dos sitios mas de mientras me puedes mandar el soldadite no va a llegar si quieres que te acabe una cubeta y te pones alrededor de las plantas de guardar un punto si quieres que te acabe una cubeta y puedes ayudarte si quieres que te acabe una cubeta de agua imaginó que te acabe una cubeta y te up ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero no, son tuya Puedes checar a ver Si me va a llegar, porque yo tengo un arma Yo puedo hacer un inventario No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué lleva que es el daguero, verdad? Y ese es el que se te transporta, ¿no? Si, apenas tengo una da, una pistola De hecho ¿Qué le pasa ahí, una arca, no sé? abriste todas las capas, ¿o ves? viertas cada vez que abres una sale un mob por este ¿qué pasa? ¿está el nivel? no, no, mira, hay una esquina que tiene la tabla y se blinquea ¿ves? aquí no hay que hacer ¿este? la 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 ¿comprendiste este corazón? ah, vamos por si lo entro Bienvenido Bienvenido ¿Tú vas a hacer tu primer defrago yo? ¿Te parece eso? Ven, ven, ven ¿Ese es por el bicho de personas? ¿Qué pasa por ahí? Ven No 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 Si no tuve la suerte en el tremelador No Los demás están por su lado Es que no está en el mismo Cervel también Ahí acá, tapaste la cosa ahora Perdón, ¿qué? ¿qué? Acá, ¿todas cuenta que el agua se está cayendo ahora? Todas de... Derramando Sigo, yo te sigo, no te sigo No, 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 no Close Sigo, yo te sigo Ah, pero ¿por qué me pegas a mí, maldito? Pues mira, me caíste en más Sigamos derecho Stop, en el corazoncito Ah, me falta todavía Sigamos por acá vos, por agarre Yo te sigo Déjame ver qué hora es A las tres y media tengo que ir Terminé No se la siente No se la siente No se la siente Dejame a Landruux guide you ¡Vamos! ¡Puedo ayudar a un centavo! Tengo que ver acá esta cosa, acá la tengo que iluminar, ¿dónde están los checkpoints? Progresa es perfecto. Progresa es perfecto. Progresa es perfecto. Progresa es perfecto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Estaba este de nuevo? ¡Hola! ¡No salto todavía! ¿Ya terminaste todo? ¡Bienvenido! 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 ¡No se ve usted allí! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ...es una... ¡Bienvenido! ¡Des служir! ¡No! ¡Vamos tanto, minds! ¡Pu8! ¡Mu2! ¿Puedo ayudarte? ¡Ay, tierra! Gracias. ¡Vamos! Terminamos. ¿Lostreamos o seguimos? ¡Vamos! 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 Pero el cuchillito lo dejó modarlo y la seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es como la bala delantera, porque hay muy poco aporto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces al final nunca te llegó Nunca le llegó ¿Cómo es que? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear. Voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear. Voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora. Voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora. Voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora, a ver si me voy a reloquear ahora. Ah, me pelaste todo malo. Hello stranger. Yo te mandé par, dices y... ¿Dónde te aparece la... Aquí hay una superior izquierda. Tú estás llegando a mi esquina. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Strบ Bergen! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no puedo. Porque me llegó un cliente y me quedé FK y me desconectaron. No sé cómo escuchar y tampoco me lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No soy yo. Bien, Carlos. ¿Dónde verga estás? ¿Dónde estás tú? No. 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 No, no. No, no. Voy para allá. Dame un segundo. Listo. Ahora encontré a... No se quiere. ¿Antartis? 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 No. 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 eso vas a saber. Eso es la verdad, verdad. Eso es la verdad, verdad. Voy a probar este... ¿Cómo se llama? El barrián, la verdad. Bien, ahí salí. No, ven, ya lo probé muy. Y ahí voy a correr a Celcin, que me lleva la suerte. Bien. vamos a ver vamos todos vamos vamos a ver vamos allá ahí va padre vamos a juntarnos aquí es una rica como un merchan, fuerte como un serif y fuerte como un escolar acá ya vamos a cubrir el corazón que corazón mejor pues yo hice todos los de ese lado el de la estira y todo eso y faltaba el de, iba a ir hacia la zona del garrison podemos ir a la caverna también pues a la bandit hound cavern no ah donde sea ah no si, para allá vamos, para allá para allá se termina esta comisita vamos a ver primero acepta la parte y luego así necesito estar en algún lugar especial para que no llegue la parte en el juego para aceptar la parte no no me llegó nunca no, lo que pasa es que aparezca en la esquina de arriba un mensajito bien chiquito no te aparece en medio entonces ahí por eso me tienes que darle pues ahí busqué ustedes ven que dice ahí y ahí está todavía la invitación pendiente y es más en el video sale loco si Paco si no mira en la parte superior izquierda hay como así como un avatar hace una sombra y dice la pregunta del millón y pones mi nombre antartis espacio xo y pones join yo que se ¿te saliste del pvp? ¿te saliste del pvp? ya necesito ah ok si en el pvp no puede ser parte es un banana no y lloreaste mi escopeta no no tuve una daga no yo uso vaga personalmente no me pelaste no 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 siempre conmigo si te mandé mejor escopete mejor arco loco no jodas a ver voy a revisar el nombre un correo dice y fíjate a ver si no tengo un correo mio de que están los hijos acá hay una escopeta ah pero eso es banana mandame todo eso pa mi es una escopeta un arco y una bolsa no 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 la escopeta esa era mía pero ahí te la paso mienta loco no mientes voy a agarrar una soda loco porque entre que es el sin loco se saca el micrófono del cuckoo ahi te envio la escopeta a ver si deja de revisarnos correr ahí está ahí está en el ultimo caso ah no estamos tirando estamos juntos de la manita ahí estamos a hacer un correo de chica solo de porrís nooo él se quedo cargando por ahí bien tengo me dieron ash voy a cortar el esa escopeta me la había regalado como se llama esta cosa el higiene voy por algo ahorita vengo ah el comercio ya está funcionando no estaba funcionando recién rollo ahora compro la cuera digasime bolsa asi que me voy a pasar las bolsas del otro PJ este por mientras todo el mundo llegue ah no no puedo desloguear no no pero yo soy idiota no cuesta nada agarra toda la plata en cuero y listo aprendes peletería ya está no me vende el cuero primero necesitas la profesión entramos a la city capaz no se pare si no no queremos que a la ciudad de abajo hay uno que te enseñe peletería pero hay que ir abajo y acá y acá acá está el tipito que vende no donde está el tipito que te vende cosas para para recolectar y toda esa mierda no no todas las pelotas de esas no es la pego son 7 horas no te vas a dedicar a recolectar el sumo para romper las maduras no pero para vender no coño acá hay un tipito que te vende allá hay puntos amarillos ya está ahí este oye este que hace este vende acá va a reconectar no sé qué vender voy a comprar una de esas accesorios eh yo me compré una cuchara no sé para qué ya me puedo equipar una cuchara en la oreja a ver wow si pero no te ves genial con ese traje loco te lo dices media gótica si es cagotes oye es increíble venga cambienle los colores porque no te cambien los colores ya está no lo que me hagas acá a ver que colores hay no sé me coloque algo ah de acuerdo y no sé no sé qué mierda todo lo que pero no 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 sé no sé no sé no sé no sé